¡Lujo con el cuento pueblo! ¡Felicante! 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 ¡Ellos eran el grupo folclórico Joya de los Lagos! Continuamos con esta impresión tan grande al ver a nuestros jóvenes y niños talentosos Demostrando todo ese fervor patriótico Ahora con el ballet folclórico Herederos de Lempira Ellos van a danzar la canción La Picote Herederos de Lempira